¿Qué es la construcción de Jalisco? Como René Castillo, Luis Tellez, Rita Basurto, Carla Castañeda, Juan José Medina, nos pone en un spotlight a nivel nacional e internacional de por qué se están haciendo las cosas en Jalisco, en el área de animación. Y por el lado de la tecnología, pues nuestro estado siempre se ha reconocido como el Silicon Valley mexicano. Entonces creo que tomar estas dos rutas y plantearlos ahora en una ley de cinematografía que no tiene ningún otro estado, hace mucho sentido. Estamos muy contentos, sí, creemos que podemos proponer bastante para que se desarrolle y llegue a buen puerto esta iniciativa. Ahorita estamos concentrados en la etapa de desarrollo. Algo que nos tocó aprender con la experiencia de Día de Muertos es que los proyectos tienen que tener overlap, o sea, no terminar una película y empezar el desarrollo. Entonces lo que hicimos es ahora desarrollar cuatro proyectos al mismo tiempo, toda la etapa de desarrollo, los guiones, los personajes, los escenarios, para empezar a encadenar las producciones y no tener una sola película. Evidentemente Día de Muertos 2, mucha gente está muy encariñada con los personajes y pues tenemos mucho que contar de la tradición, que era lo que decía, tres películas del Día de Muertos no alcanzan para cubrir todo lo que significa y representa esta tradición. Entonces seguramente los vamos a sorprender con la propuesta de Día de Muertos 2. No se le esperan lo que estamos planteando. Estamos desarrollando otros dos largometrajes que, bueno, estamos ahorita precisamente en la parte de desarrollo de la historia con los guionistas y dos series de televisión también animadas que, bueno, posteriormente podremos dar anuncios de qué exactamente es. La que sí podemos decir es Día de Muertos 2 porque es algo que ya se estrenó el año pasado y que, bueno, estamos en desarrollo. Y los otros dos proyectos estamos precisamente en eso, ¿no? En el desarrollo, las historias, el diseño conceptual, todo lo que es crear los mundos donde se desarrolla la historia, los personajes. Uno de estos proyectos ya es... La serie sí. La serie sí, 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 sí. Pero los largometrajes, uno de estos proyectos ya tiene preventas internacionales y no sabemos exactamente si los agentes de ventas van a querer sacarla directamente en plataforma o se van a esperar. Porque también las oportunidades probablemente en Teatrical no están tan cerradas para los siguientes años. Entonces, tenemos que ver. Específicamente en esta etapa, todo el mundo quiere animar. Se nos han hablado para 40 proyectos. Creemos que tiene que ver mucho con que no pueden filmar, ¿no? Y que la reacción inmediata es vamos a hacerlo de animación. No todos los proyectos se pueden animar. De hecho, lo que para nosotros es como una premisa es, si lo puedes filmar, no lo animes, ¿no? Nuestros proyectos básicamente están desarrollados porque no se pueden hacer en acción viva, sino solamente en animación. Otro de nuestros, ahora sí que, argumentos de desarrollo es que todo tiene que ver con nuestro país. Que sea muy local, pero que tenga expectativa de, ahora sí que... Universabilidad. Así tenemos que tener en nuestros contenidos un elemento que tenga que ver ya sea con Jalisco, con México, algún tipo de leyenda, alguna cosa de nuestro universo mexicano, pero llevándolo a un apil internacional, que todo mundo se identifique con esa historia, no solamente los mexicanos. Y esperen a que vean Día de Muertos 2. Les va a encantar.